Y mucha atención, ya inició en Cúcuta el Startup Weekend, donde diseñadores, programadores, gente de negocios y entusiastas de emprendimiento comparten sus ideas de crecimiento. El evento se lleva a cabo en la Universidad Simón Bolívar. Cúcuta Start Weekend 2018 es el evento de emprendimiento más importante que actualmente vive en 16 ciudades del país, las cuales reúnen diseñadores, programadores, gente de negocios y entusiastas del emprendimiento para compartir ideas, formar equipos y crear start-ups. Ha sido masiva la participación, hemos tenido más de 149 inscritos, de los cuales hay 55 participantes. Y esperamos que esos equipos ganadores, transcurridos 54 horas de trabajo continuo, al final del domingo, den sus frutos volviéndose empresas reales. La Universidad Simón Bolívar es la protagonista de esta actividad, ya que busca generar emprendimiento, apoyar y acompañar los distintos procesos de innovación empresariales para el crecimiento y posicionamiento en el mercado. Estamos trabajando con esta finalidad y para ello se van a demostrar aquí más o menos 12, 14 equipos donde esas ideas se van a materializar. Wendy Ramírez, facilitadora Startup Weekend, busca inspirar y motivar a cada uno de los emprendedores. Estableciendo herramientas que ayudarán a fortalecer una idea de negocio con la que se podrá construir un equipo de trabajo clave para lograr el éxito. Aquí lo que buscamos es inspirar a los jóvenes que vean el emprendimiento como una solución, no necesariamente que creen ellos un negocio. Ver cómo pueden apalancar la tecnología para mejorar sus servicios. El propósito de Startup Weekend es impulsar el desarrollo, generar una red de aliados y apoyar el crecimiento de la región en un entorno perfecto para entender lo que realmente necesitas para emprender tu idea de negocio.